Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas con los brazos atrás El caché encabeza el grupo en la fila de la derecha En esta posición escuchan un tema musical una vez En el siguiente tema musical golpean con el pie izquierdo y levantan las rodillas alternativamente al ritmo de la música En el tercer tema musical se entrelazan los brazos derechos de los danzadores a la altura de los codos por parejas Las esquinas de abajo, las esquinas de arriba y los centros de cada fila En esta posición giran entre sí en el sentido de las agujas del reloj dando una vuelta completa Se sueltan y se entrelazan de nuevo con el compañero que viene de frente Agarrándose en este caso por los codos izquierdos dando otra vuelta completa Sucesivamente se van cruzando con todos los compañeros Cambiando de brazo hasta llegar a la posición inicial donde dan una última vuelta con el compañero del principio Se quedan en dos filas bailando hasta que acaba la música Inicialmente la coreografía representa una cruz y la siguiente un cuadrado y así sucesivamente hasta completar la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!